El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado, y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor, y se compren de comer. Él les replicó, Dadles vosotros de comer. Ellos le preguntaron, ¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer? Él les dio, ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, Cinco y dos peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, doce cestos de pan y de peces. Los que comieron eran cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. San Juan define Dios tan sencillamente, y según la teología de la primera carta de San Juan, él dice que Dios es amor, y está hablando del Padre. El Padre, Dios, es amor. Y como reveló el Padre su amor a nosotros, mandó su único Hijo en expiación por todos nuestros pecados. Jesús es la revelación del Padre, para que él dice que todos los que han visto su rostro, han contemplado, han encontrado el Padre, quien es amor. Amor es un movimiento de Dios a todos nosotros, y tiene su propia lógica. La encarnación sigue esta lógica del amor, buscando las ovejas perdidas. El amor tiene su propia ciencia para formar los discípulos de Jesús. Y todo viene del corazón de Cristo, la enseñanza, la formación, y sobre todo la Eucaristía. Escuchando los cinco verbos aquí, las acciones de Cristo, en esta escuela de amor, que se puede definir como una escuela de generosidad, de un donarse hasta el extremo. El Señor nos da no solamente una escuela, pero su propio amor en la Eucaristía. La Eucaristía es el amor de Dios encarnado sacramentalmente. Él nos da esta fuerza recibiendo el amor y entrando en la lógica del amor, de ofrecer nuestro pan, nuestros peces, nuestra pobreza, a nuestro Padre Celestial, que puede multiplicar todas nuestras pobrezas y riquezas, si nosotros confiemos en el amor. Si sacramentalmente la economía de amor se constituye por la Eucaristía, también el Señor dio otro don a la iglesia, para continuar su legado histórico del amor. Y esta es la vida consagrada, la vida religiosa. Como la Eucaristía es el sacramento del amor, en la iglesia, que todos hemos sido bautizados en el amor de Dios, hay algunos que el Señor llama para que puedan encarnar la misma vida histórica de Dios, de Jesucristo. Jesucristo, que es la revelación de la plenitud del amor de Dios. Entonces, la vida religiosa es la revelación del amor de Dios como camino de vida, encarnando la lógica y la ciencia de la Eucaristía, la lógica y la ciencia del servicio abnegado para ofrecer para ofrecer y servir al pueblo. Y sabemos que en este día hay muchas ovejas perdidas que están buscando corazones rectos, sencillos y abiertos a Dios para que ellos podían enseñar lo que Cristo enseñó y también pueden compartir lo que Cristo compartió y que pueden dar lo que Cristo dio a la iglesia. Este día es un día muy importante en la Iglesia Universal y también en la Iglesia de los Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender la misión de las Hijas de Caridad de San José fundada por Santa Isabel Anna Seaton en Maryland? Tal vez un día puede explicar la fortaleza, la valentía y la sabiduría de esta mujer. Fue el día más oscuro en esta época en la historia de los Estados Unidos. El 3 de julio, la conclusión de la batalla en Gettysburg, Pennsylvania, en el centro de la guerra civil, en una guerra en que más de 50.000 jóvenes murieron. Imagínense un lugar muy pequeño, como cuatro o cinco canchas de fútbol con cinco cincuenta mil cuerpos. Esta fue la realidad de la batalla de Gettysburg y muchos con heridas que no podían caminar del norte al sur de los Estados Unidos. ¿Y cómo respondió Dios a esta oscuridad? que por el discernimiento de Saint Elizabeth Ann Seaton, las hijas de caridad entraron en el campo de la batalla con sus hábitos y ahí ellos recogieron, recibieron los soldados del norte y del sur de los Estados Unidos. entonces en sus hospedales en los mismos cuartos estuvieron soldados del norte y del sur. Los enemigos del norte y los enemigos del sur pero abajo el mismo manto del amor de Dios. Y allí las hijas de caridad cuidaron por los soldados porque podían empezar a caminar, a leer, a escribir las cosas sencillas en la vida y también empezaron a aprender a ser hermanos, soldados del norte y soldados del sur. Fue una reconciliación que empezaba la reconciliación de todo el país que era posible que enemigos podían reconciliarse, que podían perdonar a sus enemigos, jóvenes que han perdido a sus hermanos, que tuvieron que perdonar a los otros del otro lado porque aprendieron de la presencia mariana que hay una lógica más allá, hay una lógica que más expresa la dignidad y las posibilidades del corazón humano y es el evangelio. Gracias a las hijas de caridad, el país podía empezar un camino de reconciliación por los valores del evangelio de Jesucristo porque algunos escogieron dar su vida a Cristo para encarnar la misma vida histórica de Jesús y María y para conquistar una cultura de violencia, de guerra y de muerte con una nueva cultura, una cultura de solidaridad, de amor y de vida. Este es el legado de esta gran mujer. como nos dice San Juan Pablo II, la vida consagrada enraicida profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo el Señor es un don de Dios Padre a su iglesia por medio del Espíritu. Con la profesión de los consejos evangélicos, los rasgos característicos de Jesús virgen, pobre y obediente tienen una típica y permanente visibilidad en medio del mundo y la mirada de los fieles es atraída hacia el misterio del reino de Dios que ya actúa en la historia pero espera su plena relación en el cielo. En este día alabamos a Dios nuestro Padre Celestial quien es amor que mandó su único Hijo para darnos la salvación que sigue dándonos este mismo amor en la Eucaristía y que también fundó el camino de vida de la vida consagrada para revelar la ciencia y el camino de amor al mundo entero. Todo por el corazón de Jesús a través del corazón de María de Jesús de Jesús